Durango le va a entrar con toda la prevención de adicciones. Son temas a los que nunca les pondrá peros el gobierno de Esteban, aseguró Guillermo Adame Calderón, secretario de Educación del Estado, al sumarse a la campaña que impulsará el gobierno federal a partir de este 17 de abril para evitar el consumo de fentanilo. Efectivamente, Durango le va a entrar con mucho gusto, sobre todo, porque son de esas campañas a las que no hay que ponerle peros. Es relacionada con el uso del fentanilo. Es un llamado que estamos haciendo como sector educativo para prevenir, a través de los padres de familia y los propios docentes, los trabajadores de la educación, el evitar que estas sustancias lleguen a las escuelas, lleguen a nuestros alumnos, porque las consecuencias del fentanilo, pues ya las conocemos abiertamente. Nos lo está marcando la propia Secretaría de Educación como un tema ya de seguridad nacional. Habrá otras instancias, seguridad pública, el ejército mexicano, en fin, que también participen en esto, pero creemos que la mejor campaña será la educativa en relación a que es mejor la prevención, el evitar que estas drogas lleguen a las escuelas y que los padres de familia todos nos hagamos cargo de nuestros propios hijos y los blindemos ante estos peligros que aquejan este nuevo uso de drogas. En este sentido, el funcionario estatal informó que recientemente se reunió con la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, para abordar los temas particulares del Estado en torno a la campaña en mención. Pero en especial es un asunto que nos debe preocupar en el sentido del nivel de secundaria y medio superior, pero obviamente lo vamos a realizar tanto en primaria, secundaria y media superior. Prácticamente no se han dado hechos todavía relacionados con el uso del fentanilo en México, pero los peligros que acechan, el fentanilo no es igual que las demás drogas, el fentanilo mata, el fentanilo te haces adicto de manera inmediata y es un peligro latente para nuestros hijos. La vamos a iniciar con carteles, con información, pero sobre todo también instaurando algunos protocolos para identificación y saber qué hacer ante los hechos que se puedan suscitar.